En nombre del Intendente, agradecerles a Roberto, a Irma, que han elegido como destino San Rafael. Les ha tocado ser a ellos los primeros turistas que hemos recibido. Y los productores y los prestadores locales les han brindado varios obsequios que esperamos los disfruten. Así como disfruten, decíamos recién, de la calidad de nuestra gente, de la calidad de nuestros paisajes y que inviten a quienes conozcan a que nos sigan visitando. Siempre recorrimos la Argentina, pero trabajando, no de vacaciones. Entonces decidimos ahora venirnos unos días acá a San Rafael y le dijimos a mi hija, bueno, al otro día llegan ustedes, nos vamos unos días a San Rafael y después cruzamos por Malargue, que es la idea que teníamos, de llegar a Chile. No, ustedes son los primeros turistas. No lo podíamos creer porque si veníamos a recabar información, ¿no es cierto?, para conocer, porque siempre hemos ido trabajando y era de entrar y pasar directamente. Fuimos al Valle Grande, así que sí, todo muy lindo, mucha gente. El circuito, ¿cómo se llama eso? El cañón del Actuel, que fuimos... El cañón del Actuel, el... hay ese coso que estaba en el agua. El submarino. El submarino, sí, de arriba se ve como un submarino. Fue de vacaciones, a disfrutar. Darle la bienvenida más que nada a Roberto y a Irma, que disfruten de todo lo lindo que tiene San Rafael. Es un honor, es muy lindo ver que, primero que tenemos un clima increíble este principio de año y ver que Irma y Roberto ahora van a poder elegir estar más días en San Rafael porque tienen más opciones, está muy bueno. Lo increíble es que desde la Dirección de Turismo siempre nos llaman a todos los prestadores de la Cámara y responden para que la gente que viene, el primer turista, pueda tener un montón de productos, un montón de servicios y que puedan conocer San Rafael para después difundirlo. Un orgullo de haber podido recibir a los primeros turistas del 2017 en esta casa, en esta amplia casa que es como la antesala de lo que es el departamento de San Rafael. Así que, ¿qué te parece? Estamos súper contentos en poder brindar estos espacios, en poderle brindar al turista que nos visitan la cordialidad, la calidad y sobre todo el profesionalismo que estamos intentando demostrar hacia el resto del país por este departamento.